... ...toda España y vamos a profundizar en el cambio de modelo social, cómo hay que adaptar los nuevos modelos de servicios sociales. No es una casualidad que esto se haga en Fuenlabrada. Fuenlabrada hace 30 años que celebramos el nacimiento de los servicios sociales en el plan concertado y Fuenlabrada fue el tubo de ensayo, fue la referencia estatal para ir creciendo en lo que sería el nuevo formato de los servicios sociales modernos. Hoy en día, 30 años después, tenemos la suerte de que Fuenlabrada nos vuelve a acoger en su ayuntamiento para poder debatir, para poder reflexionar y para poder avanzar en esa adaptación de los servicios sociales a un nuevo modelo de sociedad. Hemos tenido el privilegio de que nos acompañe el alcalde de Fuenlabrada y también tenemos el privilegio de que nos acompañe la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Lógicamente estoy muy contenta de estar aquí porque es un área muy importante de mi responsabilidad y este municipio es la referencia en España, de los servicios sociales, donde primero se inician, como decía el presidente de la asociación de directoras y gerentes, y donde fue siempre un paso por delante, mejorando cada día el papel de los servicios sociales. Yo quisiera destacar no solamente el cumplimiento que hacen de su labor y de su responsabilidad, sino que están siempre velando por cualquier situación que suponga un riesgo para la exclusión de los ciudadanos que aquí viven y ciudadanas. Es ejemplar la política que hacen para prevenir los desahucios, para prevenir el abandono escolar con programas complementarios, con políticas de becas, etc. Por tanto, van mucho más allá de lo que es la labor de respuesta a las demandas de los vecinos de Fuenlabrada. Por tanto, una satisfacción estar aquí y celebrar que la asociación de directoras y gerentes celebre su congreso aquí y poder participar en la inauguración de este congreso. También quisiera agradecer la labor que la asociación viene realizando durante muchos años, una labor estrictamente altruista, que es una expresión muy clara no solamente de ser buenos profesionales, que lo son, me consta, sino también de defender el sistema de servicios sociales y estar siempre sensibilizando sobre el papel que tienen que hacer en la sociedad y que están haciendo y también analizando con datos muy rigurosos la evolución y el papel que están haciendo en la sociedad española y la necesidad de consolidación de este llamado cuarto pilar del estado de bienestar una vez que se incorpora la ley de la dependencia y se implementa a través de los servicios sociales. Por tanto, es un día, para mí, de gran interés y satisfacción poder estar aquí celebrando este congreso, pero con dos puntos de referencia muy importantes para los servicios sociales en nuestro país. Agradecer a la asociación de directores y gerentes de servicios sociales, el que hayáis escogido a Fuenlabrada como la ciudad para celebrar este congreso anual, 25 años ya, decía José Manuel, de la celebración de este congreso y, como no, dar la bienvenida a la ministra. Ministra, bienvenida a Fuenlabrada. Es un placer contar con la presencia de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, sobre todo porque estáis en una ciudad en la que los servicios sociales es uno de los objetivos fundamentales de nuestro municipio y, sobre todo, porque venís a hablar de futuro. Creo que es muy importante hablar de futuro en cuanto a los servicios sociales se refiere y, como no, hablar de futuro en Fuenlabrada es el mejor sitio en el que habéis venido porque es un sitio en el que estamos, precisamente, nosotros evaluando, estamos rediseñando los servicios sociales. Y estoy seguro de que, con la aportación que se van a desarrollar a lo largo de este congreso, con el trabajo que se va a desarrollar desde la Delegación de Servicios Sociales y con el empeño de todas las trabajadoras y trabajadores sociales del Ayuntamiento de Fuenlabrada, vamos a hacer que los servicios sociales en Fuenlabrada sigan siendo un pilar fundamental porque nuestro compromiso como equipo de gobierno siempre ha sido en favor de la igualdad y la justicia social. Y eso entendemos que se realiza a través de unos servicios sociales potentes, unos servicios sociales para todos y para todas y, bueno, pues seguir estando como punta de lanza como Fuenlabrada en este sentido. Seguiremos trabajando conjuntamente y, nuevamente, bienvenidos y muchísimas gracias por haber elegido a Fuenlabrada para el desarrollo de este congreso.